Además, ¿con qué van a combinar un choripán con chimichurri? Que no sea con un buen tinto, perdón. No le vamos a dar una pedida cola, ¿no? Muy bien servido. Mi colega acepta el vino y yo criticaba que las botellas no eran de vidrio, sino de plástico. Me parece que estamos en dos sintonías de protocolo diferente. Bueno, pero el vino es el denominador común. A ver, resumen final, apreciación, mirada de todo lo que hemos vivido. Arrancamos, Usted. Bueno, este es el primer día y la verdad viene hasta ahora bastante bien, salvo el incidente con Trump. No han habido mayores problemas, por suerte. ¿Qué nos puede dejar la cumbre? Es algunas pautas de continuidad y una buena relación con países con los cuales hasta ahora veníamos bastante mal. ¿Cuál es el desafío de Argentina? Depende de lo que pase el sábado de la noche. Si la reunión entre Trump y Xi Jinping es moderada, Argentina puede salir neutral de esto. En cuanto esa misma relación bilateral se bandee un poco hacia uno u otro lado, Argentina la van a presionar a que tome parte y ahí es donde nos complicamos. Ahí hay que hacer cintura. Ahí va a haber que hacer mucha cintura. Corro la mirada de la política centralmente y me meto en la seguridad, que es uno de los temas que nos preocupó, porque hubo dos incidentes. Uno menor, la aparición de una mochila en zona de casa de gobierno, pero el otro realmente más preocupante. Un auto incendiado esta mañana que aparece en una zona supuestamente de exclusión, con bombas Molotov a pocos metros de donde se iba a comenzar a reunir la gente para la manifestación. La otra advertencia, claramente, es lo que ocurra en esta manifestación. Desafío para Patricia Bullrich, que asume la conducción de todo el proceso de seguridad en esta marcha que comienza en instantes. Pase lo que pase con las bilaterales de Argentina y del resto, para Argentina esto ya es ganancia, y para el gobierno ya es ganancia. La foto del 85% del Producto Bruto del Mundo, sentado en Buenos Aires, discutiendo problemas globales, pone a la Argentina en el medio del mundo, que es donde nos cuesta mucho estar. Es ganancia, lo mires por donde lo mires. Hay marchas que ya partieron de distintos puntos, que ya comenzaron, y hay informes de inteligencia que indican que llegan con intenciones violentas, con bombas Molotov que ya aparecieron, pero los informes indican la intención de romper esta marcha. Vamos a ver qué pasa. Atención con esto. A un diplomático de carrera le gusta hablar de eufemismos diplomáticos. Eso es lo que se usa en estas cumbres para intentar poner de acuerdo posiciones que son completamente contrarias. Lo que va a buscar Macri hoy y mañana es que salga un documento con esos eufemismos, que todos queden más o menos contentos y que lo firmen. Si alguno se va antes, ahí sería un fracaso. Por ahora eso no se espera. Juan. Argentina está en un grupo de pertenencia, como bien se decía recién, pero acá, en nuestro país, la importancia de ser parte de un grupo. Yo creo que la mirada a futuro es lo que capitaliza Argentina. Gracias a todos por habernos acompañado. Punto final de esta edición especial de América Noticias. Por supuesto, en la continuidad durante toda la programación de América y A24 vas a estar viendo lo que pasa con referencia al G20. Y a las 19.15 minutos antes, como todos los días, estaremos aquí con Mónica Gutiérrez y todo el equipo para darles lo que ya habrá pasado en el Congreso. Y por supuesto, estaremos en vivo desde el Teatro Colón con la Gran Gala. Gracias por habernos acompañado. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para esta jornada del viernes, ya terminando noviembre. Hola, Sergio. ¿Cómo les va, Noelia? Bienvenidos a todos, un gusto saludarlos. Hoy estamos con un rojo on fire. La verdad que sí, sí, muy bonito. El rojo me encanta, es un color que me parece hermoso, verdaderamente. Tiene mucha energía. Bueno, para un hincha de Racing, usted le dice el rojo. Sí. Somos rivales, no enemigos, pero bueno, el rojo prefiere el celeste y blanco. Bueno, pero yo el rojo lo asocio directamente con River. Es lógico, vio lo que es. Va todo por el camino del fútbol. Pero además digo, con el amor, con la pasión, con la energía, con la vida, con la sangre, con el fuego, tiene mucho el rojo. Lógico, lógico. Y esto lo digo con todo respeto para todos los intes, a ver, es una forma de arrancar, pero, y uno transmite y uno dice permanentemente, no a la violencia en cualquier ámbito de la vida. Pero claro. No solamente en el fútbol, en la familia, en la calle, en cualquier lado. Simplemente es una forma de arrancar con estos colores que tenemos puestos hoy. Es verdad. Bueno, lo cierto es que hoy la jornada está marcada a nivel nacional por todo lo que va a estar ocurriendo y ya ha comenzado en esta cumbre del G20. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Eso a nivel nacional. Ustedes lo estaban viendo en la pantalla del 7 hasta hace algunos segunditos nada más. Mucha información para compartir en este mediodía. Arrancamos, como siempre, con los títulos, lo importante a esta hora. Hablamos de este inicio de clases con uniforme libre. Los directivos escolares se podrán poner de acuerdo con los papás para elegir el vestuario para enviar a los niños a la escuela. Eso es debido a las altas temperaturas que se van a registrar en febrero en la provincia, donde cada colegio podrá decidir cómo asistir a clases. En un ratito todos los detalles de este inicio de clases 2019, el próximo 18 de febrero. Pirotecnia cero. Ya suman 11 los departamentos de Mendoza en los que está prohibido vender pirotecnia. La ley que pretende impedir que se comercialice en toda la provincia aún no salió en la legislatura. La venta, fabricación y uso de esta pólvora solo quedaría autorizada en La Valle, San Martín, Junín, Santa Rosa, San Carlos, Alvear y La Paz. También te contamos aquí en el mediodía del 7 la cumbre del G20. Macri dio la bienvenida a los mandatarios del mundo. Entre ellos Putin llegó dos horas antes de la cumbre y Merkel va a arribar por la tarde. Entre los temas se van a tratar la producción agrícola para erradicar el hambre a nivel global. La infraestructura para impulsar el desarrollo y el futuro del empleo frente a las nuevas tecnologías. En un ratito Carlos Hernández con todos los detalles. Día Mundial contra el VIH SIDA. Con diversas actividades la provincia arranca y conmemora el Día Mundial de la lucha contra el SIDA que es mañana. En Mendoza se han registrado 360 nuevos casos. La estadística lleva a decir que es un caso por día, así lo aseguró el jefe del programa provincial de SIDA. Y sigue la polémica por el bono de fin de año. Desde el Centro de Empleados de Comercio denuncian a la CECITIS por querer negociar el bono. Aseguran que quieren pagar el mismo con vouchers o tickets canasta. Los empleados rechazan la medida ya que necesitan el dinero en efectivo, así lo expresaron a su gremio. Y lo presenta aquí en el mediodía Pablo Gamba con este tema generando nuevamente la polémica. Y ahora también vamos a compartir la información deportiva. Bueno, Julián y Macio, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Noelia, Sergio? Muy buen mediodía para todos. Vamos a hablar de esta polémica final, de esta definición que ayer ya conocimos. Va a ser en España, va a ser en el Santiago Bernabéu, pero vamos a saber todo lo que tenemos que conocer acerca de esta definición histórica. 9 de diciembre, domingo, 4 y media de la tarde para nuestro país, 20, 30 en España. ¿Cuánto van a salir las entradas? ¿Cuándo van a salir a la venta? ¿Y por qué? Más allá de lo que ayer esgrimió como argumento el líder de la Condebol, quien preside la entidad, que es Alejandro Domínguez, el por qué se eligió esta sede, cuánto hay de la televisación, cuánto hay de empresas de publicidad y cuánto hay de los que realmente quisieron llevarse. Una final que era Argentina al viejo continente, en un ratito lo contamos aquí. Gracias, Julián. Lo esperamos con toda la actualidad deportiva. Bueno, uno de los temas de los que hemos hablado desde hace ya varios días es el ciclo lectivo 2019, con 190 días de clases extendidos. Así lo anunció el gobernador junto con el director de escuelas. Y esto ha generado malestar en ciertos sectores que están resistiendo esta medida. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la vestimenta? En cada colegio, en cada escuela de la provincia de Mendoza, donde desde el gobierno escolar dicen ya que van a flexibilizar el uso de uniformes a través de cada directivo y acordándolo con los padres. A ver, altas temperaturas. Para febrero, ¿qué los chicos puedan ir con una ropa totalmente a la habitual o la que utilizan desde marzo a fines de noviembre? A ver, ¿cómo sería? Las altas temperaturas y las condiciones en que deberán afrontarse estas altas temperaturas en las escuelas han sido uno de los principales reclamos después de que se conociera esta decisión del gobierno de la provincia de Mendoza de que las clases van a empezar el 18 de febrero. Ante esto, la Dirección General de Escuelas, el gobierno escolar, a través de su titular, Jaime Correas, han confirmado que cada colegio podrá decidir, si así lo desea, acordar un vestuario alternativo, el uniforme, con los padres, si es que esto les parece adecuado. Esto lo ha confirmado Graciela Orelogio, quien es jefa de gabinete de la Dirección de Escuelas, pero aclaró que este área no va a emitir resolución alguna al respecto. Desde su punto de vista, estos cambios no serían necesarios si se tienen en cuenta que hay muchas instituciones públicas que ya no usan guardapolvo, sino que llevan uniforme y que en esos casos suelen tener uno para la época de calor y otro para la época de invierno. Lo mismo sucede, por supuesto, con las escuelas privadas y por eso se considera que en febrero podrán usar lo mismo que están llevando actualmente, ya para esta época del año, están llevando uniforme de verano. Algunos, por ejemplo, eligen remeras de manga corta. Bueno, habrá que ver cómo se da el inicio de este ciclo lectivo 2019, el 18 de febrero. Mientras tanto, ayer hubo una movilización aquí en la provincia de Mendoza a través del SUTE, reclamando al gobierno y pidiéndole, sobre todo, dar marcha atrás con esta resolución. Sí, el SUTE está resistiendo esta medida. Y hoy nos encontramos sin un llamado, una convocatoria al sindicato ni a los trabajadores ni a la comunidad para cambiar un calendario escolar que incide directamente, justamente perjudica a la calidad educativa porque tenemos antes que solucionar condiciones de trabajo, condiciones de edilicia, de comedores. En febrero no da para que comiencen las clases. Hace mucho calor, las escuelas no están preparadas. De hecho, hay muchos papás que planeamos las vacaciones en febrero. Además, es una cuestión también económica, ¿entendés? ¿Qué papá tiene dinero a esa altura del mes para comprar los útiles? Necesito que vayan a las escuelas, que vean las condiciones en las que están las aulas. No hay ventiladores. ¿Cuáles son las condiciones con las que los chicos tienen que estar en la escuela? Es una vergüenza. Visiten las escuelas, por favor. Hay escuelas que se están cayendo. No hay baños en condiciones, no hay nada en condiciones. Córtenla con la cantidad y fíjense en la calidad. Y en la última hora de la tarde de ayer conocíamos que Claudio Tapia, presidente de la AFA, decidía confirmar a Lionel Escaloni como técnico del seleccionado nacional argentino pensando en la Copa América del año 2019. Algo que ya se había hablado, que era un secreto a voces para muchos y que de hecho una jornada antes nosotros ya prácticamente conocíamos. Bueno, se ha generado una especie de polémica también porque algunos hablan de la carencia de pergaminos, de no haber ganado grandes títulos y de hecho que está arrancando su carrera como entrenador Lionel Escaloni. Sin embargo, el buen vínculo con los jugadores, lo bien que jugó la selección en algunos de los partidos, el último lo tuvimos aquí en Mendoza, terminan convenciendo a dirigentes de peso de la AFA y terminan convenciendo también a todo el cuerpo técnico de quedarse, de permanecer y con un objetivo muy importante a corto plazo que va a ser la Copa América de Brasil en 2019. Muy pocos partidos va a jugar en el año previamente a ese certamen que se va a jugar en el vecino país. Pero antes vamos a conocer cómo lo anunciaba Claudio Tapia, qué se decía ayer en esta conferencia de prensa y de esta manera se presentaba entonces. Escaloni, técnico ratificado del combinado nacional. Cuando tomamos estas decisiones, también tomamos la decisión de darle la posibilidad a Lionel Escaloni que tenga la conducción de la selección mayor. Yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de evaluar y de poder ver el cambio que se viene realizando en nuestra querida selección mayor, el trabajo que se viene llevando a cabo y en consecuencia de esto y de también la charla con los miembros del Comité Ejecutivo, quiero contarles a cada uno que hoy se le va a ofrecer a Escaloni la continuidad hasta la Copa América al frente de la selección mayor, porque realmente entendemos que este proyecto que viene llevando adelante viene evolucionando, que todos creo que hoy pensamos de una manera diferente a cuando comenzó su primera jornada de fecha FIFA al frente de la selección mayor y porque entendemos que la evolución es favorable, esta selección viene tomando identidad, creo que es un poco lo que todos queríamos, así que comunicarles que hoy le vamos a ofrecer la continuidad hasta la Copa América Escaloni. Solo dos partidos habrá en 2019 antes de la Copa América de Brasil, así que no hay mucho tiempo para probar, si él ya tiene una base de jugadores, bastante interesante porque lo fue probando, porque muchos aparecieron y muchos anotaron sus primeros goles, caso aquí en Mendoza de Dybala y de Mauro Icardi. Bueno, ¿qué va a pasar? Escaloni seguramente va a aceptar, esto ya también lo conocíamos y fíjense hay una frase que es clave de lo que decía Tapia, no fue convenciendo de a poco, no es el mismo Escaloni cuando agarró el primer partido que cuando jugó el último en la provincia de Mendoza, así que de menor a mayor lo fue convenciendo, le fue gustando y se queda como técnico del seleccionado nacional de fútbol, al menos hasta la Copa América, después puede ser un proceso todavía mucho más largo. Bueno, yo lo hablaba con Titito, lo hablábamos con Noelia, el último partido de Escaloni a mí me pareció un poquito austero el planteo, no fue el Escaloni audaz, que a mí por lo menos me hubiera gustado. Pasa que cuánto se pueden analizar también los partidos en los cuales se enfrentan rivales, en todo caso menores, porque era un México con muchos suplentes, Argentina tampoco tenía todas sus figuras, lleva una selección argentina que no lo tiene a Messi, es difícil de analizar por cómo va a enfrentar los torneos posteriores. Me hubiera gustado a mí que arriesgue un poquito más. Sí, más ofensivo. Los jugadores se van a quedar, ¿no? Porque en definitiva van a permanecer en el tiempo. Pero de este plantel que tiene ahora sí se van a quedar muchos. De este plantel que él fue armando, que es la renovación, que es la juventud, que es el post-mundial de Rusia, se van a quedar muchos jugadores. Habrá que ver qué pasa cuando llegue Messi, cuánta voz de mando va a tener, porque esa fue otra polémica, cuánta voz de mando tenía el entrenador estando la pulga en el plantel. Bueno, lo vamos a conocer en el torneo y después de eso se vienen las eliminatorias y está cada vez más parejo el tema. Así que, bueno, el nivel de la selección argentina es una incógnita. ¿Qué va a pasar cuando ya agarren partidos importantes? Escalón y este fierro caliente también es una incógnita. Así que habrá que esperar, no queda otra. Por lo menos hasta marzo, primeros dos amistosos y después ya a mediados del mes de junio arranca la Copa América. Recordemos, en Brasil y con algunos equipos invitados, como por ejemplo Qatar. ¿Usted lo dice? Gracias, Juli. Momento de repasar actividades, vamos a ponerlas ya mismo en pantalla. Son las que promueve la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Muy bien, lo compartimos con ustedes. AstroTurismo, invitamos a vecinos y turistas a aprender sobre el cielo mendocino. Un guía va a brindar una explicación astronómica. Este viernes, es decir, durante la jornada de hoy, a partir de las 19.30, en el Paseo Di Benedetto, una actividad que es totalmente gratuita. Bueno, la verdad que muy lindo. Visitas guiadas, AstroTurismo, la posibilidad que tenés para sumarte a esta linda iniciativa de Mendoza Ciudad. Han pasado 16 minutos de las 13. Pausa, la primera, aquí en el mediodía, en el 7. Ya venimos. Escuchando, relatado. No es el destino que esperamos. Mientras estés de pie y tengas tu mente en blanco, nada podrá hacerte más daño. Mi casa es tu casa y no pude sin llamarme el último acto. Acto de amor, acto de amor, acto de amor, acto de amor. Acto de amor, acto de amor, acto de amor. Y le ruego, ruego al cielo que alivie tu temor y aparezca el remedio. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders, limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Ponelo un vamos que te llene la boca. Ponelo mejor. Y vos, ¿qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Promo Ride, detective de insectos. Ahora con Ride, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprando cualquier producto Ride, podés ganar. Ingresá a promoride.com.ar Carga los datos solicitados y ganá una orden de compra de 150.000 pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transforma tu casa con Ride. Carne es el gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Asado todos los cortes a elegir. Vacío, punta de espalda, entraña. 149 pesos con 99. Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz, a metros de la plaza. Carne es el gringo. Solo calidad. Juan esperó este bife todo el día. Y ahora se siente más seguro, porque Corega bloquea el ingreso del 74% de partículas de comida que irritan las encías. Haciendo que Juan pueda entregarse de lleno a disfrutar. Corega, nos ocupamos de la ciencia. Vos de disfrutar. Llega el Black Easy. Del viernes 23 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha todas las ofertas. Hasta 60% en muebles de exterior, hasta 40% en ventilación, 30% en todas las herramientas y productos seleccionados de todas las categorías. Además, podés pagar en cuotas. Luján de Cuyo te invita a disfrutar de las mejores actividades para tus vacaciones. Los espejos de agua más cercanos a la ciudad. Paseos por la montaña, música, encuentros gastronómicos, caminos del vino y mucho más. Vení, te esperamos. Luján de Cuyo, tu verano inolvidable, tierra Malbec. Aprovecha en noviembre. Oulet de bicicletas, aparatos de gimnasia, indumentaria, repuestos y accesorios. Descuentos hasta 50%. 12, 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution, Godoy Cruz y Costanera, Guaymallén. Irrigación pronosticó para el próximo ciclo hidrológico un año seco para todos los ríos de Mendoza. Las escasas nevadas del pasado invierno indican que los ríos escurrirán un 15% menos de agua que en 2017. Por eso ya no hablamos de emergencia hídrica. La escasez que vivimos desde hace casi 10 años se ha convertido en la nueva normalidad. Departamento General de Irrigación. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Migliotti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275. Colaceras, teléfono, 448-75-88. Carnes La Santina. Asado de primera de no visito. Punta de espalda. Asado carnicero. Tapa de asado. Tapa de paleta. Lomo en tira. Costilla. 139 pesos con 99. Calidad garantizado. Le devolvemos el doble de su dinero. Calle Comenzoro. Casi Esquina Sarmiento. Guaymallén. Calidad superior siempre. Aliviar el dolor de la sensibilidad con Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. En Río Shop Deco, encontrá todo para estas fiestas. El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña. Y además, todo para este verano y como siempre, la mejor financiación. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godecruz. En la tómbola combinada ya ganó tu suegra, una compañera y tu sobrina, la peluquera. La próxima seguro sos vos. Hay más de un millón 750 mil pesos en premios. Seguinos en vivo este domingo a las 19 por la pantalla del 7. Tómbola combinada, la alegría de ganar. El gobierno de la provincia viene trabajando hace tiempo en pirotecnia cero para que la cumplan todos los departamentos de la provincia. Y solo 7 departamentos quedarán entonces habilitados para llevar adelante la venta de este tipo de productos después de que se conociera ya que hay varios que han desistido de hacerlo o de permitirlo. Claro, correcto. El último departamento en sumarse a la pirotecnia cero es Guaymallén. Pero hay otra serie de medidas que han tomado tanto los consejos deliberantes como los propios intendentes para prohibir la venta o comercializarla en forma reducida. En el año 2016 nosotros comenzamos con la iniciativa de la prohibición de la pirotecnia en el departamento. En un principio y ante la no adhesión de otros departamentos en ese momento se inició con una ordenanza que tenía una aplicación progresiva y paulatina. Y el año pasado se dio en varios departamentos del Gran Mendoza que se avanzara con esta prohibición. Y en ese marco decidimos eliminar la paulatinidad de la ordenanza aprobada anteriormente y avanzamos con la prohibición definitiva. Si bien entendemos que hay otros departamentos que todavía no han realizado la prohibición definitiva lo que tiene que ver con el Gran Mendoza sí, ya se ha avanzado y está en casi todos los departamentos lo que es Capital, Goy, Cruz, Las Heras y demás se ha avanzado con estas prohibiciones. Yo creo que la gente, la sociedad va tomando conciencia de los perjuicios que tiene y me ha empezado a disminuir el consumo de este tipo de entretenimientos que se le denomina usualmente. Si uno pregunta en forma general, ¿quién quiere el bono de fin de año? Te vas a encontrar con casi todas las manos arriba, todos levantando la mano y pidiendo los 5.000 pesos. Pero ustedes saben que cuando esto fue anunciado y después decretado por el presidente de la Nación muchísimos empresarios y sobre todo los más pequeños, los de las pymes, salieron a decir, esto verdaderamente es una complicación, nosotros no podemos pagarlo. Y esto está pasando en Mendoza. ¿Cómo te va Pablo Gamba? Muy buenos días, buen mediodía Sergio también. Exactamente, hay preocupación sobre todo en el sector donde estuvimos averiguando esta mañana en los comercios porque la actividad privada por decreto nacional, como bien lo decía Noelia, debe otorgar este bono de fin de año, obligatoriamente, de 5.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Desde la CCTs lo que propusieron esta mañana, y esto generó polémica, es que esos 5.000 pesos se abonen, en vez de abonarlo en efectivo, aquellos que no puedan, se dé con un voucher. ¿Esto qué es la CCTs? La CCTs es la Cámara de Empresarios, justamente. Y comerciantes de la ciudad. Y comerciantes de la ciudad. Perfecto. Entonces, ¿qué propusieron? Se puede pagar por allí, la opción sería salir a pagar con un voucher. Un voucher, de otras casas. Un voucher, exactamente, de otras casas, o por ejemplo, un ticket canasta u orden de compra. En cambio, ¿qué te den la plata? Los 5.000 pesos te dan un voucher de una casa determinada para gastarlo. No en efectivo. No en efectivo, pero ¿qué dicen desde el Centro de Empleados de Comercio, desde el SEC? No estamos de acuerdo, porque los empleados necesitan el efectivo para hacer con su plata lo que ellos deseen. Pero lo cierto es que también la complicación del país en cuanto a la economía, también lleva a que no todos los comerciantes tengan en efectivo ese dinero para poder proporcionarlo. En el momento exacto, si bien se va a pagar en dos veces, lo van a percibir a fin de mes, en noviembre. Diciembre van a tener en sí la plata en mano. Y en febrero, la segunda parte, que es 2.500 pesos. ¿Hablaste con alguien hoy? Hablamos con Fernando Ligorria, concretamente el secretario general del SEC. Y esto nos decía al respecto. Ese bono de fin de año lo tienen que pagar. Es una remuneración que se debe pagar en efectivo, no con ningún tipo de reemplazo, sobre todo de vouchers o de órdenes de compra. Hay declaraciones del presidente de la Cámara de la CCT donde ellos están planificando de alguna manera tratar de dar cumplimiento a través de un voucher o alguna situación. Nosotros estamos convencidos de que deben cumplir con la legislación y pagarlo en efectivo. Este haber es en dos cuotas de 2.500 cada una. La primera en noviembre, con el salario de noviembre, que se percibe en los primeros días de diciembre. Y la segunda en enero, que se percibe en febrero. Eso es lo que establece la legislación. Bueno, a tener en cuenta este dato, entonces, respecto al pago de bono de fin de año. También aprovechamos para preguntarle al secretario general del SEC sobre las ventas. ¿Cómo están hoy en día las ventas minoristas, sobre todo en la provincia? Ya es una cuestión del bolsillo nuestro, de los mendocinos, de los argentinos, porque no le podemos echar la culpa a Chile. Exactamente. Y a diario transitamos por las calles del microcentro. ¿Y sabe cuáles son los sectores más complicados? Aún las galerías. Uno se mete a las galerías y no todos los mendocinos tienen esa opción, o sea, en sus cabezas, para ingresar a las galerías a comprar. También están reclamando desde estos puestos de trabajo, desde estos comercios, digo, están reclamando esto, mayor actividad, mayor promoción dentro de las galerías. Nosotros les preguntamos también sobre las ventas. Y otro tema importante, se vienen las fiestas. Hay que saber cuál es el horario de cierre, concretamente. La realidad, nosotros tenemos el contacto con los delegados de base, que son quienes nos manifiestan la situación que ven diariamente. O con algunos trabajadores que se arriman al gremio. Y es preocupante. No sé si en este tiempo y esta inyección de dinero, y ojalá así sea, pueda reactivar un poco el consumo. Pero el consumo viene en una manera estable. Si bien no baja, tampoco reactiva. Y la preocupación es que esto genera, por ahí, en los descontentos, un ambiente tenso, un ambiente preocupante, una psicosis en el trabajador, donde no sabe si puede mantener su fuente de trabajo. Respecto a las fiestas de fin de año, ¿ya está estipulado un horario de cierre? Todavía no está estipulado. Nosotros, la semana que viene, tenemos audiencias de conciliación en la Subsecretaría de Trabajo, donde vamos a tratar de suscribir el mismo acuerdo de siempre. El que viene hace todos los años, donde el 24 y el 31 se cierra a las 14 horas, para que nuestros afiliados puedan gozar de unas fiestas con descanso. Bueno, clarísima la postura del Centro de Empleo de Comercios. Habrá que ver si hay una respuesta en las próximas horas o no a este pedido. Van a mantener una reunión entre la CECITIS y Diente, el Centro de Empleo de Comercios. Entonces, veremos qué pasa después de esta reunión. ¿Se entrega el efectivo? ¿Se entrega este voucher o el ticket canasta? Bueno, es lo que vamos a ver después de esta reunión. Gracias, Pablo. A ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego. Julián. Vamos. Bien, vamos a hablar de gimnasia y grima, porque se juega uno de los últimos partidos de la B Nacional y Bianco sabe que, por un lado, tiene que engrosar el promedio, aunque hoy marcha líder en esa tabla, tiene que clasificar a la Copa Argentina y, además, mantenerse en zona de clasificación a lo que es la parte más importante de este certamen, el torneo reducido por un lugar en Primera División del Fútbol Argentino. Olimpo de Bahía Blanca, rival muy complicado y, aparte, con una complicación extra, lateral, alternativa, que es que no lo tiene a Patricio Cucci en la delantera, lo pierde a Emma García en el mediocampo y, entonces, como leemos, tiene que empezar a mover las piezas. Lucas Fernández, que hasta casi había sido lateral por la derecha, va a jugar en el mediocampo. Y Mateo Acosta, delantero, que tenía una lesión muy importante, pero que, finalmente, se recupera mucho antes, va a jugar de titular. Esta es la formación de gimnasia y habló otro que también viene alternando y ya va a sumar su tercer partido en el once inicial. Rodrigo Lugo, arquero en lugar de Tomás Marchiori. Esto nos decía ayer. La verdad que muy contento. Pienso que acá no hay titulares, no hay suplentes. Somos todos parte de un plantel muy competitivo y pienso que cualquiera de los dos que le toque lo va a hacer de la mejor manera y el equipo está muy a gusto. ¿Qué les exige el Chauchan en la práctica de hoy? No, bueno, hoy jugamos con dos esquemas distintos. Estuvimos practicando. Creo que hay que tener variantes para todos los partidos, las situaciones que se presenten. Y, bueno, este es un partido que me parece una cancha complicada, una cancha chiquita, y tenemos que hacer un partido inteligente para poder traernos algo. Creo que el grupo cada día está mejor, se afianza más el equipo, se va viendo. Creo que van apareciendo distintas individualidades que van haciendo que el equipo se haga más fuerte. Y a mí no me da una pauta muy importante el tema de la tabla. Fíjate que el otro día, Defensor del Beguerano, uno de los últimos, que también está ahí abajo, jugó con Sarmiento de Junín el primero y le podría haber hecho 3-4 gol el primer tiempo. Acá, esta es una categoría donde cualquiera le gana a cualquiera y no hay que confiar si hay que ir con el cuchillo entre los dientes contra el que sea. Hablamos del G20. G20, que hoy tiene todas las miradas puestas sobre la ciudad de Buenos Aires. Carlos Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Sí, el G20, todas las miradas puestas en el mundo, ¿no es cierto? Del mundo sobre Buenos Aires. Están los principales líderes mundiales. Estaba faltando Angela Merkel, que tuvo que volver por un problema técnico en su avión. Se vino en un avión comercial. Pero finalmente están todos los poderosos de la Tierra. Europa, Estados Unidos, por supuesto. ¿Será por eso que tembló? Tembló, sí, al sur de Buenos Aires. Les movió el piso. Algunos dijeron, pero qué parecido. ¿Qué te parece? Claro. Raro para nosotros que tiemble en Buenos Aires, pero algún mensaje del más allá. Y fue allí nomás, ¿viste? Al sur del gran Buenos Aires. ¿El presidente norteamericano es la figura de este G20? Sí, sin duda. ¿O el presidente ruso? Sin duda. No, yo te diría que sí, el norteamericano, sobre todo para nosotros, y el líder de la República Popular China. China. Xi Jinping, que va a tener una reunión bilateral también con Mauricio Macri, como fue esta mañana con Donald Trump. El tema es qué surgió de esa reunión. Bueno, vos escuchás la versión argentina, la buena onda con Donald Trump, que hizo elogios a Macri, su amigo personal, de tiempos en que él era un ciudadano civil, decía, el propio Trump. Pero bueno, la relación bilateral, que va mejorando, se está atendiendo más las cuestiones comerciales. Por supuesto que Macri le agradeció el apoyo de Donald Trump por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es el principal accionista. Por otro lado, se abrió el mercado norteamericano, las carnes argentinas, esto es novedoso, después de 17 años. Hay un interés cifrado en los norteamericanos por invertir con sus empresas en vaca muerta, todo lo que está ligado al petróleo, también financiamiento para obras civiles, para infraestructura, algo de eso le va a tocar a Mendoza con este modelo de propiedad participada. Lo hemos seguido durante toda la mañana con nuestros compañeros de América, Guillermo Andino, y todo el equipo, y es fundamental un tema, sea de va a hablar o no de Venezuela. Sí, no, eso estuvo en la agenda, exactamente, es decir, ambos defienden la democracia, saben ustedes que Mauricio Macri hace rato que viene alzando la voz en contra del régimen venezolano, lo mismo que el líder norteamericano que quiere directamente que caiga este régimen. Entonces en eso hubo coincidencias. Además, Donald Trump está pidiendo que a Argentina le compre armas. No podrá ser el momento por una cuestión de bolsillo, no tiene los recursos de Argentina para comprarlo, pero seguramente que va a quedar en la agenda esta a futuro. Pero sobre todo, lo que le interesa a Donald Trump es la estrategia mundial, no es que esté tan interesado sobre Argentina, sino es la presencia china en la región. Por eso, salió la vocera de Donald Trump después de esta reunión que dijo que habían coincidido en que la política comercial de China era depredadora. ¿Te imaginas? Macri, que quiere hacer equilibrio entre Trump y el chino, una situación muy incómoda, por eso salió el canciller argentino a decir, bueno, no fue tan así. Lo que quiso decir es... Claro. Salió a matizar esa declaración porque lo pone en una situación incómoda, sobre todo, la tiene en la reunión con Xi Jinping y por qué nos interesa tanto China. Primero, porque le ha dado un apoyo muy claro a la Argentina, antes con Cristina y ahora con Macri. Por ejemplo, las reservas del Banco Central están apuntaladas también con el swap chino. Por otro lado, inversiones reales, concretas en infraestructura, también materia energética le interesa a China, pero fundamentalmente porque es el principal comprador de los productos argentinos. Es que es un gran mercado, son muchos, Carlos. Claro. Son muchas personas. Y sí, todo lo que es alimento. Ustedes recuerden la misión comercial incluso que encabezó Mendoza no hace mucho tiempo donde lo principal fue el paso por China para abrir mercado a nuestros productos también, al vino. Entonces, China está presente en la agenda argentina sí o sí. ¿Qué va a pasar esta tarde y mañana? Y lo que se espera todavía son reuniones bilaterales, hay que ver si finalmente se da la reunión entre Donald Trump y Putin porque había dicho ya en vuelo mediante un tuit Donald Trump que no iba a reunión con Putin, no iba a haber reunión por la política que tiene Rusia frente a Ucrania que es bastante tensa en la región. Entonces, frente a eso claramente dijo Donald Trump no hay reunión. Se lamentó mucho el Kremlin pero finalmente quizás esta reunión se dé. Y lo más importante que debe dejar esta cumbre es si va a haber mayor tensión comercial entre los dos gigantes del mundo entre Estados Unidos y China o van a aflojar por esto el proteccionismo de Donald Trump. Y por otro lado también ha habido una declaración conjunta en conferencia de prensa de los chinos con los franceses para que Estados Unidos se venga a cumplir lo que fue el acuerdo de París por la no proliferación es decir para poner un límite a la liberación de gases de efecto invernadero el dióxido de carbono que está dado por el desarrollo industrial de Estados Unidos y que sin embargo si bien fue firmante de este acuerdo de París de 2015 finalmente Donald Trump dice no vamos a hacer vamos a hacer caso omiso ese acuerdo no le gusta pero bueno hay una situación allí de tensión entonces el tema ambiental el tema comercial el tema del desarrollo sustentable de lo que habló Mauricio Macri en el arranque de la diversidad de respeto a la diversidad y también la cuestión de género lo planteó Macri en su apertura Donald Trump tampoco es el mejor de los referentes para eso no es el mejor de los referentes es tremendo es tremendo bien dicho Noelia incluso con su esposa ya han tenido situaciones incómodas y con varias modelos y actrices si si la historia no lo favorece ni las declaraciones realmente este hombre va más allá de lo políticamente con varias denuncias también y ahora una en estos últimos días así que bueno pero quieren llevarlo a la agenda global por lo menos la intención de Mauricio Macri y lo otro el Mercosur por ahora no prospera esto es como referente muy importante el francés Macron porque dice bueno hay que ver que dice el nuevo presidente de Brasil Bolsonaro pero fundamentalmente los franceses son muy proteccionistas frente a los productos agrícolas argentinos fundamentalmente entonces eso va a tener una dificultad y si Brasil no se prende por allí hasta Argentina se anima a hacer algunos acuerdos con la Unión Europea en pos de ir avanzando en la libertad de comercio ahora nada de esto tiene una mirada de larguísimo plazo porque Argentina no se sabe que va a pasar en los próximos escenarios entonces en cuanto al cambio de gobierno claro exactamente siempre hay un gran interrogante respecto de la política argentina a futuro continúa el gobierno de Cambiemos continúa Macri vendrá otro presidente otra presidenta puede cambiar abruptamente el modelo entonces por lo tanto es más las inversiones se van a hacer esperar todas esas promesas que hay por ejemplo de 20 mil millones de dólares al año de inversiones de empresas norteamericanas todo va a quedar un poquito stand by hay que ver cómo viene el escenario político electoral la estabilidad es en definitiva lo que importa la estabilidad económica futuro y como dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional Cristina Lagarde dice Argentina está haciendo los deberes celebramos las reformas que está haciendo el gobierno de Macri y en abril van a comenzar a verse los resultados la contraca a Carlos las marchas de distintos gremios distintas agrupaciones y cómo está cercada a Buenos Aires o Capital Federal con muchos problemas para los vecinos militares fuerzas armadas de distintos países que esto ha traído más de un dolor de cabeza a uno hasta descubrir una camioneta con bombas molotov de los temas de seguridad pero más allá de eso que eso se lo dejamos a los terroristas violentos hay voces que se alzan legítimamente en contra del estado de cosas del mundo por supuesto también en contra de Mauricio Macri que adiere estas políticas imperantes hoy en el globo pero donde existen muchas diferencias entre las superpotencias pero más allá de las superpotencias y sus diferencias hay un denominador común de un mundo absolutamente injusto una globalización que no es justa donde los pobres son cada vez más pobres y lo podemos ver en nuestra República Argentina donde cada vez hay más excluidos en vivo en vivo ahora ese es el escenario donde se dio la apertura donde dio la palabra bienvenida Mauricio Macri y es allí donde pidió diálogo más diálogo y más diálogo frente a las diferencias que hoy hay en el mundo me quedé pensando en este dato decías cada vez más pobres en el mundo y Argentina que no está ajena con una realidad muy dura para un gran sector que está sufriendo y mucho y en estos últimos meses se ha profundizado eso y me quedé pensando en ese dato de abril que dabas vos abril y que todo va a mejorar desde la mirada tal vez del fondo bueno mejorará también para todo ese sector de argentinos que verdaderamente estamos esperando todos los argentinos que mejoran no difícilmente ya no se habla de abril se habla de junio julio agosto claro pero la palabra de Cristín Lagarde es el comienzo del segundo trimestre el cambio de tendencia ojalá que se dé ese cambio de tendencia a nivel macro es decir que no sigamos en una caída libre como hemos venido sufriendo estos últimos meses y los que vienen incluso durante el verano pero si hay un cambio de tendencia y el PBI empieza a crecer enhorabuena claro que las bondades si es que las hay vendrán siempre con mucho más tiempo es decir viene muy postnatada entonces no es que de un día para el otro los argentinos vamos a estar mejor ya es un cambio de tendencia el hecho de no estar peor pero hay que frenar la inflación hay que empezar a generar un desarrollo económico crecimiento que permite incorporar mayor mano de obra más trabajo y por lo tanto también un poquito de mayor equidad en la República Argentina ojalá que eso nos encuentre aunque sea dentro de unos meses y que sea sostenible en el tiempo más allá del gobierno que nos toque después hacia fin del año que viene es lo que estamos deseando por ahora es una expresión de deseos no otra cosa que algo bueno le dije a la Argentina a todo esto ojalá que algo bueno le dije a la Argentina a todo esto gracias Carlos y al mundo y al mundo esencialmente injusto y que tiene una agenda realmente muy desafiante que pasa y esto sí atento a los argentinos por el área del conocimiento el conocimiento siglo XXI hoy es la robótica la inteligencia artificial la internet de las cosas todo eso Argentina por lo menos tiene un potencial interesante en su capital humano en sus universidades hay que invertir muchísimo en lo que es la cuestión educativa en investigación y demás atención con eso creo que es la agenda que nos puede hacer diferentes y la movida de piso fue para todos hoy incluidos esos 20 ah exactamente pero más bien para Buenos Aires no pero me refiero a eso que bárbaro que se haya movido el piso justo y ahí exacto no es no es casual no es habitual que tiemblen Buenos Aires ha sido una cosa bastante una señal tiene razón yo digo que sí buen fin de semana un fin de semana más aliviado para usted porque no juega River perdón no juega River pero eso no es alivio y el fin de semana pasado estaba no le quise preguntar nada el viernes pero lo vi ya con una cara distinta injusticia lo que ha pasado esta condena hacia River habría que condenar a Macri habría que condenar el jefe de gobierno porteño que no brindaron la seguridad frente a los barrabrabas no importa el color de la camiseta barrabrabas delincuentes hay que ir hacia los responsables un ministro ya renunció digo ya que estamos no no por supuesto y un bonus track me permite los espero mañana en Radio Univill desde las 9 de la mañana vamos a hablar de estos temas que estábamos conversando hoy muy interesante Carlos gracias hasta luego buen fin de semana para usted placa plaquita para compartir actividades y servicios antes de irnos a la pausa los ponemos en pantalla www.laseras.gov.ar caderas culturales 2018 muestras finales por ejemplo danza y artes visuales sábado 1 de diciembre 7 de la tarde San Miguel frente a la dirección de cultura entre Rivadavia y Roca bueno y el domingo teatro y música el 2 de diciembre área música y teatro a las 18 la sala cultural Malvinas Argentinas en San Miguel al 1540 establecemos la pausa nueva pausa en el mediodía ya venimos Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahorras como un 90% de energía ¿Y son coleccionables? ¿Qué es coleccionable y qué no, no? Yo no las coleccionaría Yo iría y las usaría para iluminar Bueno, me las llevo ¿Y qué vas a hacer? Las voy a usar como lamparitas Igual que yo Sí, eso Bueno No hacemos una promo Promocionamos un cambio Vení a YPF y llévate cuatro lamparitas LED Vos ahorras y entre todos cuidamos la energía YPF, energía que nos une En Salamone, ofertas que calzan perfecto Ojotas Caribbean Beach Sueco Play Brush Chinelas Comoditas Náuticas Tele Nuevos Colores Merrill Gowell Deportiva Soft Sport Suecos y sandalias en moda Salamone y Lipper del Calzado Córdoba 69 y sus cruzales Noticias en 30 segundos Educación técnica El gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular Del profesorado de educación secundaria De la modalidad técnico profesional Es para técnicos y técnicas Que se encuentren cumpliendo funciones Como docentes de los distintos niveles La provincia en tu barrio Los gobiernos provincial y nacional Continúan llevando a todo el territorio El programa La provincia en tu barrio Podés seguir el cronograma En la web www.prensa.mendoza.gov.ar Carnes en la Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior siempre Bueno Arrancamos a entrenar Vamos Pedimos duro hoy Para que no nos duera nada Usamos el nuevo Vengueres Inflamante Alivia el dolor y la inflamación localizada Es para todo tipo de lesiones Nuevo Vengueres Inflamante Imparable contra el dolor Ahora todos usamos Vengueres Inflamante En Musimundo Adelantate a las fiestas Con las mejores ofertas Por eso No te pierdas Este increíble Samsung J7 Prime Con pantalla de 5,5 pulgadas A solo 8,499 pesos Y sacate las mejores selfies Musimundo Parte de tu mundo Opti Caratino Presenta el nuevo cristal Full Block Con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta Filtro antirreflejo Y filtro para la luz azul De las pantallas Totalmente sin cargo Con la compra del armazón Y en el armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas Sin interés Opti Caratino La Valle 45 Ciudad de Mendoza Y en San Martín Albuera Inobes ¿Usas placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias Que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras CoregaTabs Cuentan con un sistema de limpieza Cuatro en uno Que elimina el 99,9% De las bacterias En solo 5 minutos Yo recomiendo CoregaTabs Es práctico Y funciona Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Codo y Cruz A metros de la plaza Carnes el gringo Solo calidad Mar del Plata Mar del Plata Ira y vuelta 10 días 7 noches Hotel Versalles 4 estrellas 7.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes La acera 699 Ciudad Teléfono 425 9666 Gama Hogar Pretemporada de ventilación Y climatización Con gran variedad De modelos Imperdible Aire acondicionado Midea Frío calor 12 cuotas De 1.322 pesos Ventilador estilo 18 pulgadas 3 en 1 12 cuotas De 232 pesos Ventilador turbo Atma 16 pulgadas 12 cuotas De 274 pesos Solo por noviembre Beneficio especial En financiación Compra en noviembre Y paga la primera cuota En enero 2019 Te esperamos En nuestras sucursales Hablamos de este trabajo Que hay permanente De todos los organismos De salud A nivel mundial Y por ende también Aquí en la provincia Que es La lucha contra el SIDA Mañana es el día mundial De la lucha contra el SIDA El 1 de diciembre Se recuerda En todo el mundo Sobre todo Para prevenir Para generar conciencia En la prevención Del contagio Del VIH Y hoy Nosotros Vamos a hacer Nuestro aporte Nuestro pequeño granito de arena En unos minutos Desde la redacción Desde las 14.30 Bueno Hoy se han realizado Distintos tipos de test En la provincia de Mendoza Tuvimos la oportunidad De dialogar Con Oscar Sagaz Subsecretario de salud Del ministerio Y también con Víctor Vitar Del programa provincial De SIDA Y esto contaban A Noticiero 7 El lema de esta campaña Es elegir saber Para que toda la gente Tenga la oportunidad De hacerse el testeo Y si realmente Da positivo Para saber Si tiene que realizar Un tratamiento A la brevedad O no En la provincia de Mendoza Nosotros Desde que hemos empezado Al día de hoy Tenemos 4.695 pacientes Que están infectados Y más o menos La mitad Ya está en tratamiento Y con respecto A los test También empezamos El día lunes Hemos estado En distintos lugares Estamos al día de hoy En distintos lugares Que son los grandes hospitales Y centros de salud Y mañana vamos a terminar En el Rosedal Con una campaña Un poco más grande Justamente porque Mañana es el día internacional Persiste el desconocimiento Por eso insistimos En uno de los aspectos De políticas públicas En VIH SIDA Que es el acceso A la información Y a la prevención Por eso Con respecto A la campaña Hoy no solo Se hacen los test Sino que se recibe Asesoramiento Previo al estudio Y posteriormente Cuando se devuelve El resultado Y en ese asesoramiento No solo se dialoga Con el entrevistador Que puede ser Un médico O un Un trabajador social O una enfermera O un bioquímico Sino que también Se entrega folletería Y preservativos Como materiales De prevención Es importante Que se sepa Que cualquier persona Que ha tenido Relaciones sexuales Sin protección O sea Sin usar preservativos Sería conveniente Que se haga El test de VIH Por lo menos Una o dos veces Al año Si tiene una vida Sexual activa Conociendo las vías De transmisión Cualquier persona Puede saber Si puede haber estado En riesgo En algún momento Y a partir de allí Testearse Y recibir información Porque con la información Puede cuidarse A futuro Cambiamos completamente De tema Cada partido O cada equipo Tiene también Resultados históricos El que consiguió ayer La selección argentina De básquetbol Fue uno de ellos ¿Por qué? Primero porque Enfrente estaba Estados Unidos Nada más y nada menos Rival prácticamente Invencible Imposible de derrotar Al menos en esta disciplina Lo hizo Y lo hizo bien Con holgura sobre el final Porque el arranque Estuvo un poco flojo Al menos mucho más parejo 80 a 63 Resultado final En el superdomo De la provincia De La Rioja Y ante 14.000 espectadores Esto también es un contimento Que hace que el encuentro Haya sido histórico El otro y el más importante Más allá del fuste de rival Que se clasificó Al mundial Del año que viene En mediados del 2019 Argentina va a estar en China Y anoche Obtuvo su boleto Bueno Había expectativas Por lo que iba a pasar En este encuentro Por un lado Por lo bien que venía Estados Unidos Por el otro Porque Argentina Si bien venía ganando Los últimos cotejos Vía mostrando ciertas falencias Y dejando algún tipo de dudas El conjunto dirigido Por el Oveja Hernández Bueno Ayer lo hizo realmente muy bien Más allá de como recalcábamos Un arranque Que estuvo mucho más parejo Y terminó siendo un festival De la entrega del equipo De muy buen básquetbol De algunas individualidades Si quieren podemos destacar Adec o a la provítola Y se gana este partido Para clasificar Tiene que volver a jugar el sábado Pero ya sabe que No hay presión Tiene el boleto en la mano Y va a jugar El próximo mundial de básquetbol Después de casi quedar afuera Y de estar realmente complicado En su posibilidad De clasificación Argentina 80 Estados Unidos 63 La celeste y blanca Una vez más En la cita más importante A nivel mundial Siempre es bueno ver A la Argentina ganando La verdad que sí 13 con 53 minutos La temperatura está ahora 27.4 Pausa Ya volvemos Yo no tengo miedo De mojarme el pelo El cloro No me preocupa Porque uso Pantene Edición de Verano Pantene Su fórmula provitaminas Penetra y retiene la hidratación Dejando tu pelo más fuerte Y con mi pelo Pantene No hay nada que me detenga Edición de Verano Pantene Porque fuerza es belleza ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ah Tus amigos están en la montaña Haciendo un asadito Y no tenés en que ir Tranqui Accede ahora a tu Fiat 0 kilómetro Con Lorenzo Automotores Llevante de regalo 11.000 pesos En gasto de entrega Más 3.500 pesos Si suscribís a un amigo Descuento en accesorios Y repuestos originales Durante 6 meses Y en servicio De 10.000 y 20.000 kilómetros Cuota fija Por un año Sacá ahora tu Fiat Toro Pagá la primera cuota Con 4.519 pesos Con Lorenzo Siempre tenés en que ir Lorenzo Automotores Si ves sangre cuando te cepillas los dientes Podrías tener problemas de encías Y estar en camino hacia algo peor No dejes que el problema de encías avance Cambia a Parodontax Deja atrás el sangrado de encías Parodontax Carne es el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Asado surtido 99 pesos con 99 10 horas para que puedas descansar tranquila Fushi Protege como vos SS Johnson Una compañía familiar Lo que haces en tu día Deja marcas en tu piel Proba la fragancia irresistible De Rosa Inspiración Una rosa diferente Que deja tu piel hidratada Y fresca todo el día Hints En la piel de la mujer Noticias en 30 segundos Ahorro de energía Productores y empresas agroindustriales Optaron por el crédito Que impulsó el gobierno provincial Así se busca disminuir Los costos de consumo eléctrico Garrafa subsidiada Se duplicaron las ventas De garrafa de gas subsidiada Así surgió del balance Elaborado por representantes Del gobierno de Mendoza Tras los operativos de invierno Pies y Dex Se puso en los zapatos de Franco Y yo debo caminar No es que cualquier ser humano Acá adentro Aparte con el pie encerrado Todo el día Me había agarrado hongos Por eso usaste Pies y Dex Durante toda una semana Sería bueno que les puedas mostrar Al doctor a ver cómo está Pies y Dex Te eliminaron los hongos Cuatro veces más rápido Inclusive en un pie Que está encerrado y húmedo Te quedaron al pelo Si tenés hongos Pies y Dex Se ponen tus zapatos Pies y Dex Rápido y efectivo Contra los hongos De los pies En Río Shop Deco Encontra todo para estas fiestas El mayor surtido Y el mejor precio Para tu mesa navideña Y además Todo para este verano Y como siempre La mejor financiación Río Shop En el Hiper Libertad De Goday Cruz Carnes La Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla Ciento treinta y nueve Pesos con noventa y nueve Calidad garantizado Le devolvemos el doble De su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior Siempre ¿Hacés deporte Y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan Bacterias que podrían Afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps Cuentan con un sistema De limpieza cuatro en uno Que elimina el 99,9% De las bacterias En solo cinco minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico Y funciona En la tómbola combinada Ya ganó tu suegra Una compañera Y tu sobrina La peluquera La próxima Seguro sos vos Hay más de un millón 750 mil pesos En premios Seguinos en vivo Este domingo A las 19 Por la pantalla Del 7 Tómbola combinada La alegría de ganar ¿Qué pasa con el transporte De carga y los controles Que lleva adelante La Comisión Nacional De Regulación del Transporte Con el único fin De evitar accidentes Y grandes En el corredor internacional Bueno, la zona de alta montaña Sobre todo De esto Nos va a hablar a esta hora Nuestro colega Miguel Pelaitay Que ya está en comunicación Con nosotros Hola Miguel Muy buen mediodía Para todos ustedes Sergio, Noe Y toda la gente En el canal Bueno, sí Comentarles exactamente Que la Comisión Nacional Ha acercado Al Valle de Uspallata Para poner en marcha Un control Que se va a realizar Aquí en el Asia Uspallata Un control psicofísico Especialmente para aquellos Conductores De transporte de cargas Que llegan al Asia Uspallata Esto lo está haciendo Y lo hace Gendarmería Nacional Enfermeros Y profesionales De la salud De Gendarmería Nacional Consistente básicamente En toma de presión Ver el cansancio Hacen un cuestionario Preguntándole Fundamentalmente Cuánto tiempo Lleva conduciendo Si realmente Le toman la presión Le hacen El test De alcoholemia ¿Sabes lo que es fundamental Miguel? Si señor Las horas de descanso Vivimos dos tragedias Muy grandes Una La de los chicos De Colo Colo La de Meltour Meltour Y la otra La de Turbus Exactamente La de Francisco Sanueza Con 19 muertos Tanto me refiero Del transporte de carga Como los colectivos Los de De media y larga distancia Las horas de descanso Que tienen que tener Los choferes Para poder manejar Tranquilos Sin presión Y limpios Me refiero De drogas Y del consumo de alcohol Si efectivamente Y esto Curiosamente Al primer Transportista Al primer conductor De transportes De carga pesada Fue un brasileño Que accedió rápidamente A Bueno Y le comenzaron A explicar Que esto Obedecía Pura y exclusivamente Para evitar Accidentes A ellos mismos Entonces Por una serie De preguntas Que le hicieron Que luego Nos sacaron A todos los periodistas Que estábamos En el lugar Para ya Indagar Más En forma Personal Y confidencial Algunos otros Requerimientos Que le hacían Pero Inicialmente Lo más importante Que nos parecía Era El médico Nos decía Que a pesar De estar en la altura Y venir desde Brasil Tenía una muy buena presión Lo que significaba Que estaba Apto Para estar En la montaña Mendozina Mendozina Casi dos mil metros De altura Aquí en el valle De Uspallata Así que A partir de ahora Se van a realizar Estos estudios Psicofísicos A conductores De carga pesada Los profesionales Especialmente Del volante Ruta 7 Bueno Miguel La verdad Que es importante Y lo más importante También es que sean Sorpresivos Digo Para que Puedan Tal vez Quitarles La posibilidad De sortearlo En alguna oportunidad Bueno de eso Justamente es lo que Hablaba El delegado Y el subdirector En charla Con nosotros Esta mañana Cuando llegaban Al valle De Uspallata Conjuntamente Con la gente De Gendarmería Nacional Van a llevar Adelante esto A los efectos Con justamente Como decía Sergio Evitar Justamente El cansancio De aquellas personas Que durante muchas horas Están detrás del volante Y algunos Llevan días Y días Viajando Inclusive Cuando se tienen que quedar En el valle De Uspallata Es importante La salida Desde aquí Hacia la Alta montaña Mendocina Bueno Es una manera También de ir Concientizando Y también Preparándonos Y preparando A la gente Para que Empecemos a tomar Conciencia Que la ruta 7 Es sumamente Peligrosa Si no estamos Sin condiciones Gracias Miguel Muy completo tu informe Un abrazo Gracias Hasta luego Bueno Fue una decisión Histórica La final de la Copa Libertadores de América Finalmente se va a jugar En el viejo continente Se va a trasladar a Europa Pero tiene un trasfondo Muy importante también Que incluye Una reunión Entre Mauricio Macri Y su par Pedro Sánchez Presidente de España Que desde la Moncloa En España Le aseguraron Seguridad total Pase lo que pase En la previa Y sobre todo En el post En la desconcentración Y cuando se generen Festejos también En Madrid Pero Boca No quiere jugarlo Boca no quiere jugarlo River tampoco Ambos van a apelar Boca va a apelar Por un lado Al TAS Porque considera Que la falla En la seguridad También lo sigue afectando Y que no quiere Que este partido Se juegue River Plate Entienden Que han sido Perjudicados Y que tienen que Jugar el partido En su estadio Y con su gente Más allá de todo esto Hay que pensar también En que se está Ahorrando la Argentina Que se está ahorrando Otro papelón internacional O la posibilidad Mejor dicho Latente de otro papelón Internacional No solo desde la falla En las fuerzas de seguridad Sino también En demostrar Que el público Que asista A nuestras canchas De fútbol Tiene una actitud violenta Por supuesto que no todos Y tiene una actitud delincuente Eso por un lado Si lo triste Es que desde Desde Conmebol Y desde esta decisión Nos están diciendo Ustedes No son capaces De organizar esto Sin que ocurran Desmanes Y eso es lo más penoso Me parece Nosotros lo demostramos Tal cual Ya se Que decide la Conmebol O mejor dicho Que trasfondo Tiene la decisión La decisión En definitiva De la Conmebol Nosotros demostramos Que quisimos hacer el partido Y que no se pudo hacer Por lo menos En condiciones normales En condiciones Que la propia entidad Que rige el fútbol sudamericano Entiende que si Podrían darse Por ejemplo En España ¿Tenés una opinión personal Y si se puede llegar a brindar Con respecto a cómo ves vos Trasladar este partido a España? Al margen del comentario periodístico Netamente A ver Hay mucha gente Que entiende Hasta como una ironía Que el partido Que define una copa Libertadores de América Se vaya a realizar En la patria En definitiva Traía a los conquistadores Mucho más allá de eso Lo que uno entiende Es que el fútbol Es en esencia Y mucho más que otra cosa Un negocio Definitivamente Esto es dinero Había un público Un determinado target social A la cual se le iba a vender O al cual se le iba a vender Este espectáculo Lo único que se ha hecho Es elevar un poco más Ese target Ese público Al cual se le va a vender Es tan seductor El evento Es tan seductor El producto River Boca Que la verdad Para muchos Es como si lo hubieran subastado ¿Quién pone más? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece el mejor escenario Y el mejor rédito económico Para jugarlo? Y a Madrid va Pero más importante Que nuestra opinión Es la de los mendocinos Porque salimos a preguntarles Nuestro compañero Pablo Gamba Salido estuvo por las calles Hinchas de River Hinchas de Boca Los neutrales también Que están muy enojados Con todo esto A ver que opinaban esta mañana Es absurdo Que se juegue allá Únicamente por la seguridad Es algo concreto Pero lo demás Dice Copa Libertadores de América ¿A jugar en dónde? ¿Qué equipo es? Yo soy de River Como hincha de River ¿Qué piensa de toda la gente Que pagó Para estar en el Monumental? Yo pienso que le corresponde Que le devuelvan su dinero Me imagino Que se lo tienen que devolver Porque el club Según las noticias Tiene que volver el primero La verdad Que hubiese sido muy lindo Que se jugara en Argentina La verdad Que le quita la pasión Pero bueno La verdad Que se juegue o no se juegue Prefiero que se juegue Hay muchas personas Que dicen Estamos cansados Ya queremos que se juegue La final Y si Todos queremos que se juegue Yo no soy hincha Ni de Boca Ni de River Pero la verdad Que me gusta el fútbol Y lo mejor Que le pasa al fútbol Que se juegue Si o si Son equipos de acá Nuestros Que tienen que ir a otro lado Nada más que la gente Está incivilizada Algunos No todos Pero tiene El juego Se tiene que hacer acá En el territorio nacional Tenemos un sello A nivel internacional Mala onda ¿Me explico? Entonces Si estamos un poquito Un poquito coherente Las cosas van a andar bien Pero no por todos O sea Por un pequeño grupo Manchemos Le enseña nacional En otras palabras Pienso que se tendría Que haber jugado acá Obviamente O en algún país De Sudamérica Pero bueno La veremos por televisión Porque a España No vamos a ir De River De Boca De Boca De Boca Creo que Un 2 a 0 Va a estar bien Para nosotros Con resultado y todo Con resultado y todo Para algunos Bueno Muchas gracias A todos los que participaron Más que que se juegue Mucho más importante Instituciones que eduquen Para que esto no siga pasando Y que no continúe ocurriendo En nuestro país E instituciones que se hagan cargo De los que ya delinquieron Ya agredieron Y que la verdad No pueden por lo menos Estar libres tan fácilmente Eso por un lado Sacando toda esa cuestión Aproximadamente 40 a 45 mil pesos Cuesta ir a verlo En cuanto a pasajes de avión Y estuvimos haciendo Un relevamiento Aproximadamente Entre mil y mil 500 pesos Un hotel Tres o cuatro estrellas En la capital española Todo eso Sin saber Cuánto van a ser los tickets Recién nos decían Entre 60 y 150 euros Pero no hay una cifra definitiva Así que Aproximadamente 60 mil pesos Para ir a asistir A una final Que más de lo que ocurrió Sigue siendo histórica Gracias Julián Bueno nos vamos a ir A un hecho Que ha ocurrido En el departamento De Santa Rosa Hablamos de El hijo de un funcionario Judicial De un funcionario policial Acusado de abuso sexual Si Está Sebastián Salas Periodista de Radio New Will De Diario Uno Y por supuesto De Grupo América Sebastián Sergio Suárez Conoilia Nieto Te saludan Aquí en el mediodía Para saber Que sucedió Con esta situación Allí En la zona este De la provincia Hola Sergio Hola Noria ¿Cómo están? Muy bien Exactamente Emiliano Barroso Es el protagonista De esta historia Quien es hijo De quien hace un año Era el comisario De Santa Rosa José Barroso En los primeros días De diciembre El año pasado Emiliano Barroso Estaba festejando Su cumpleaños En su domicilio Cumplía 20 años Se estaba realizando Una fiesta privada Y ese mismo día Terminó detenido ¿Por qué? Una chica de 14 años Acudió a la justicia Y relató Que había sido abusada Sexualmente Tanto Restos de esperma Es por esto Que el tribunal Hoy a la mañana Se terminó inclinando Por la tesis de la defensa Y terminó Absolviendo A Emiliano Barroso Bueno Muy bien Gracias Sebastián Hasta luego Hasta luego Muy amable Y gracias 14 con 10 minutos Nueva pausa Aquí en el mediodía El 7 Ya venimos Con la última parte Del noticiero Y más noticias Envea Cuidamos lo tuyo Este 30 de noviembre Asado de oferta El kilogramo 159 pesos Pollo el kilogramo 47 pesos Via Con Personal y Fivertel Tienes un descuento Exclusivo para las fiestas Llévate un Moto E5 Plus O un Moto G6 Aprovechalos en 12 cuotas Sin interés Personal El primer mate El primer mate es durísimo Ojalá que arranque para la izquierda Primero no Para la derecha Izquierda Derecha 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 Basta El primero me lo voy a tomar yo Tengo mañanita Es tan liviana Que hasta el primer mate Es riquísimo Desde el litoral Llegó mañanita Una yerba fácil de tomar Desde el primer mate Telequino vacante 13 millones de pesos Más un viaje por Argentina Un viaje a Miami Un crucero por el Caribe Un auto y una camioneta Todo cero kilómetro Y si en esta fiesta Te toca La Berizo Bicentico Los Enanitos Verdes Carajo La 25 Los Espíritus Los Caligaris La Portuaria Usted señálemelo Y muchos más Fiesta Provincial de la Cerveza Godoy Cruz 2018 2018 No te la podés perder Veníamos y mundo Y prepárate para las fiestas Llévate este split marcha al frío A solo 9.999 pesos Refresca todos tus ambientes Y aprovecha nuestros precios increíbles Musimundo Parte de tu mundo Noticias en 30 segundos Ahorro de energía Productores y empresas agroindustriales Optaron por el crédito Que impulsó el gobierno provincial Así se busca disminuir Los costos de consumo eléctrico Garrafa subsidiada Se duplicaron las ventas De garrafa de gas Subsidiada Así surgió del balance Elaborado por representantes Del gobierno de Mendoza Tras los operativos de invierno ¿Tu hijo usa aparatos De ortodoncia removibles? ¿Sabías que acumulan bacterias Que podrían afectar su salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps Cuentan con un sistema De limpieza 4 en 1 Que elimina el 99,9% De las bacterias En solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes para tu hogar Asado todos los cortes a elegir Vacío Punta de espalda Entraña 149 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz A metros de la plaza Carnes el gringo Solo calidad Luciano Pereira Tú La vida al viento 2018 Celebrando 20 años con vos 15 de diciembre Arena Maipú Anticipadas a la venta En Arena Maipú Tarjeta Nevada Y tu entrada.com Producen Luján Y 300 Gama Hogar Pretemporada de ventilación Y climatización Con gran variedad De modelos Imperdible Aire acondicionado Midea Frío calor 12 cuotas de 1.322 pesos Ventilador estilo 18 pulgadas 3 en 1 12 cuotas de 232 pesos Ventilador turbo Atma 16 pulgadas 12 cuotas de 274 pesos Solo por noviembre Beneficio especial En financiación Compra en noviembre Y paga la primera cuota En enero 2019 Te esperamos En nuestras sucursales En nuestras sucursales En nuestras sucursales En nuestras sucursales Fue una situación Fue una situación Bastante escandalosa ¿Por qué? Porque al finalizar La sesión El concejal Carlos Espeche De Guaymallén Y que representa Como lo decía Sergio Al frente de izquierda Denunció que recibieron Un aumento En su salario Dijo que de bolsillo Está cobrando 96 mil pesos Y que no tiene título Por lo tanto Hay otros concejales Que cobran más Estamos hablando De concejales entonces Con salarios De 100 mil pesos O más Fiel a la ideología De su partido político Espeche Lo que planteó A sus compañeros Es que firmen El expediente Para que cobren Lo mismo Que un docente Y el contrapunto Se dio Entre estos dos ediles Que vos señalabas Presté la atención A esto que sucedía En el consejo Deliberante Del departamento Guaymallén Este cruce Y polémica En el medio Y me encontré Con que Me habían aumentado Las dietas Casi Un 10% Un dietazo Para los concejales Que seguramente Tiene que estar En los funcionarios Fíjense todos Cuando tengan un ratito Miren los bonos De sueldo Yo debo ser El que menos cobra Porque no tengo Título universitario Y acabo de entrar Así que Fíjense Me pagaron 130 mil pesos De bruto Unos 96 mil pesos De neto Que cobran Todos los concejales En este Recinto Ese monto Para tomar la voz Para tomar la voz Una vez En algunos casos Otros Ni hablan Pero no importa Más allá De todo eso Esta cuestión De la casta Política Que le pagan Un dinero Muy grande Por venir a decir Barrabasadas En el consejo En el consejo Deliberante Tirarse Tirarse Contra los concejales Que defienden A los trabajadores Que están En las marchas Que no se han vendido Nunca Que Consecuentemente Defienden Sus ideas Como somos Los concejales Del frente Del frente De izquierda Y no tenemos Ni una mancha En las manos Venir a tirarse En contra De nosotros Porque tenemos Una ideología Política Que tiene Compromiso Especial Con el Internacionalismo Un Concentes Incluso A la señora Estela Que hay un Proyecto Desde que Ingresé Al consejo Deliberante Que puede Ir y firmar En el cual Va a tener Que bajarse Las dietas Y va a dejar De cobrar 100 lucas Va a cobrar Como un docente Docente Que están siendo Golpeados Y vapuleados Por el gobierno En las paritarias Ahora Con una propuesta A la baja Buena plata Para cobrar Bueno Esto va a ser Verdaderamente escandaloso Estoy segura Que va a tener Repercusiones Y en mil pesos El salario De un concejal No porque uno Diga que Tal vez una persona Que trabaja No merece eso Lo que pasa es que Bueno Hay tantas necesidades Exactamente Y es un momento En el que me parece Que también Sobre todo Desde el sector Público Desde los cargos Públicos Hay que mostrar Cierta austeridad Porque la situación Económica Y de crisis Es muy compleja En la Argentina El mensaje De Carlos Espeche Concejal del FIT Guay Mayen Y lo que sucedía Con Estela Valdovino De la Unión Cívica Radical Este planteo La polémica Ya está instalada Y habrá que ver Lo que sucede Ya en horas de la tarde Y también el fin de semana Habrá mucha tela Para cortar Respecto a esto Y estoy imaginando Los mendocinos en casa Que están escuchando La multiplicidad De opiniones Que pueden tener ¿Cuánto te cuesta Vos ganar 10 mil 20 mil 30 mil Imagínate Un sueldo de 100 mil Y la polémica Tal como lo contaban Los mismos consejales 130 mil Decía Espeche ¿Cambiamos de tema? Vamos a la información En vivo Con nuestra compañera Marcela Navarro Ya mismo la recibimos Hola Marcela ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Estamos recorriendo La Escuela Bellas Artes Y justamente Estamos con la directora De este colegio Profesora titular Justamente De la directora De Perdón Vamos a decir Bien Vamos a decir Profesora titular De la escuela 4024 Bellas Artes Que es Fabiana Riera ¿Y por qué estamos con ella? Porque justamente Ha enviado una carta Al director general De escuelas Jaime Correas Por la situación Esta Anunciada por el gobierno Los 190 días de clase Crítica Muy crítica Sobre todo Por dos temas Una que tiene que ver Con lo pedagógico Pero sobre todo Con lo de inicio ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes A toda la audiencia ¿Qué dice exactamente Esta carta? Por ejemplo En cuanto a lo de inicio En cuanto a lo de inicio Es que Las escuelas No estamos en condiciones De contener Tanto a los estudiantes Como a los trabajadores En las épocas De altas temperaturas Que tenemos en Mendoza En las fechas Que plantea el calendario escolar Porque plantea empezar Las clases El 18 de febrero Y finalizarlas El 11 de diciembre El periodo de clases En esta escuela Por ejemplo No tenemos Vamos a ir caminando Y vamos a ir mostrando Los cursos Por ejemplo Este Estamos en la planta alta Del colegio El ventilador No funciona La mayoría De los ventiladores De la escuela No funcionan En las aulas Y tenemos Todas las aulas De este lado Entonces Les da todo el sol En la siesta Y lo que no sucede Es que los chicos A las aulas No tienen cortinas El sol les da En la nuca En el cuello Terminan descompuestos La temperatura Que hubo hace dos semanas De 38 grados Tuvimos chicos descompuestos Profesores con la presión baja Que no se sentían bien Y además Se agotó el agua De las cisternas Por el exceso De demanda de agua Entonces No teníamos agua En los baños No teníamos aguas Para beber Y esa es la situación En la que están las escuelas Entonces encima Agregarle Ese periodo de clases A nivel edilicio Es muy complicado Sostener ¿Vos que todas las aulas Acá tienen este problema Que las ventanas Dan todas las ventanas Justamente al sector oeste Donde hace que la temperatura Suda mucho más Sí Y después Que no es que no hemos Informado de infraestructura Pero vienen por los baños Y los que vienen A arreglar los baños No pueden arreglar los ventiladores Entonces hay que hacer Otro pedido Y esperar que venga Infraestructura a arreglar Porque no podemos Nosotros Hacer ningún arreglo De ese tipo Si no es vía Infraestructura de la DG Además de que Todos los repuestos Los tenemos que comprar Con fondos de la escuela Porque no los pone Infraestructura En cuanto a lo pedagógico Hacen un reclamo Porque se habilita Solamente un día A lo que tiene que ver Con el periodo de orientación ¿Para qué es este periodo Y por qué es tan poco un día? El periodo de orientación Lo que se hace Es que los estudiantes Existen como a clases de apoyo Para poder evacuar Las dudas que tengan Antes de rendir el examen Hace muchos años Hace muchos años Era una semana Era una semana De periodo de orientación Y una semana De exámenes Entonces En secundaria Hay chicos que tienen clase Una vez a la semana Quizá con un profesor Si nosotros reducimos eso A un día Primero no vamos a tener Todos los profesores De todos los espacios curriculares Porque cada uno va a ir A la escuela Que le toque ese día solamente Y después Que es imposible Que los chicos evacúen Las dudas En un solo día De apoyo Sobre todo Porque la mayoría De los estudiantes Especialmente en esta escuela Yo te puedo decir Que la mayoría de los estudiantes Tienen por lo menos 4 o 5 espacios curriculares Para rendir Entonces ahí lo que se está haciendo Es cercenar el derecho A la educación Que tienen los chicos Porque no les estamos dando La oportunidad De que ellos puedan ser Atendidos Y puedan ser evacuados Sus dudas Para que puedan aprobar Y usted también Hace un comparativo Con los colegios De la universidad Que van a comenzar En marzo recién Por la cantidad de horas Por la calidad educativa Que sabemos que Bueno en Mendoza Digamos es superior al resto Exacto ¿Cuál es el tema? Que se plantea Que los 190 días Se agregan En pos de mejorar La calidad educativa El tiempo No mejora la calidad La calidad tiene que ver Con un montón De otras cuestiones Que nosotros le hemos planteado En reiteradas veces A la dirección general de escuelas En cuanto a cantidad de alumnos En cuanto a cantidad De profesores para alumnos Se pierden mucho más días de clase Por no tener agua Por aulas rotas Por no tener baños Que la verdad No se soluciona La calidad educativa Por la cantidad de días de clase Y la universidad Es un ejemplo Porque los colegios secundarios De la universidad Ellos empiezan en marzo Terminan en noviembre Y si cantidad de horas La carga horaria por día Es la misma Es más Esta escuela Es doble escolaridad Es especializada Es como si fuera una técnica Los chicos entran A las 8 de la mañana Y salen a las 7 de la tarde ¿Le respondió algo El director general de escuelas? Me dijo que muchas gracias Por mi reflexión Y que había leído todas Por supuesto Eso fue todo lo que me respondió Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por acercarse Bueno Queremos escuchar esta palabra Por un lado Porque es el reclamo Que le hizo Por lo menos su opinión Que se la hizo saber Al director general de escuelas Pero también está circulando Por todas las redes sociales Y bueno Y grupos de whatsapp Y demás Esta carta entonces Enviada por la directora Que recordemos Acá hace poco Que está en esta escuela Pero lleva 13 años En la docencia de Mendoza En muchos colegios De la provincia Y no solamente en Gran Mendoza También ha estado En el este provincial En diferentes lugares Así que conoce La realidad Que se está viviendo En los colegios Marcela Respecto por ejemplo A las escuelas de zonas rurales Los chicos se incorporan A clases en abril Porque antes cosechan No solo los chicos Sino que los útiles De los estudiantes Son comprados por sus familias Con lo que logran De la cosecha Entonces en estos casos Los chicos directamente Ingresarían ya condicionales Por ausentes Gracias Sí Sergio Te escucho No bueno Referencia Hacer referencia A lo que estabas haciendo La carta de Fabiana Ha dado vuelta Por toda la provincia Ha llegado también A otros lugares De la República Argentina Y en todos los grupos De whatsapp Desde ayer a la tarde No hablaban más Que de la carta de Fabiana Por eso era interesante Buscarla y tener ella Al margen también Importante saber Qué le habían comunicado Desde la Dirección General De Escuelas Una carta Y esto que se ha hecho viral Como muchas de las cosas Que pasan hoy por hoy Alguien dice algo Y se transmite En forma inmediata A todos los lugares Gracias Marce Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego Bueno por un lado La voz de esta directora Entonces que ya hizo Lo propio Expresando No sé si malestar Pero diciendo Miren para nosotros Esta decisión No es viable En estas condiciones Al menos Mostró Cómo está el edificio escolar Por ejemplo La carencia de ventiladores El tema de las ventanas Y después por otro lado También están los alumnos Que están mostrando Un malestar o descontento Con esta decisión Incluso pidiendo A través de una página Que las personas Expresen y voten En contra de esta decisión 50.000 firmas Querían juntar Están muy cerca de eso Marcela Navarro También habló Con la familia Que está llevando adelante Esta petición Aquí en la provincia No me parece Que mediante esta medida Ellos hagan Que la calidad Aumente Si no lo que tienen Que aumentar Es la calidad Y no la cantidad A través de dándoles Capacitaciones A los profesores Muchos adultos Piensan que por ser niños O jóvenes O adolescentes No nos interesa Lo que está pasando En la sociedad Y alrededor nuestro Pero en realidad Sí Y sí No somos unos ignorantes Nosotros escuchamos Nosotros estudiamos Nosotros estamos Preocupados Por todo lo que está pasando Y también El gobierno Lo que dijo Fue que Si iban a hacer esto Y que iban a haber Ventiladores Y que iba esto Pero es medio contradictorio Porque bajaron El presupuesto estudiantil Y encima Los profesores Creo que tendrían Que pagarle bien Porque no tienen Tienen un salario Que es denigrante Cuando ellos son Los que nos dan Todas las bases Y toda la información Y todo lo que nosotros Aprendemos Es gracias a ellos Así lo contaba Esta alumna Menor de edad Camila Que en un momento Estaba preocupada Por mostrarse En las redes sociales En fin Por todo lo que está sucediendo Y aparecer en la televisión Pero está contando Ya como lo hizo En otros medios Cuál es su postura Por eso decíamos La familia Porque generalmente Detrás de un niño Hay un papá y una mamá Que los cuidan Permanentemente Para evitar cualquier tipo De suspicacia Y situaciones peores El gobernador Cornejo Habló Aseguró Que frente a la cantidad De reclamos Y descontentos Generado por esta decisión Lo que van a hacer Es replantearse La decisión Tomada por el gobierno Escuchamos al gobernador De esta provincia Nuestro gobierno Quiere lo mejor Para las personas Para las clases medias Trabajadoras Para los más pobres Que usan la educación Que tienen la educación Un reaseguro De su crecimiento individual Nosotros creemos Que más días efectivos De clase Es bueno Para quienes más Lo necesitan Pero por supuesto Estamos siempre abiertos A escuchar Manifestaciones Y no vamos a ir Más rápido De lo que la sociedad Quiera ir Estamos atentos Evaluaremos Esos mensajes De whatsapp De algunos padres De algunos alumnos De algunos docentes Pero no diría Que esto es una cuestión Masiva De la totalidad Del sistema Ni la totalidad De los padres Ni la totalidad De los docentes Ni la totalidad De los alumnos Yo creo que Hay que sopesar Bueno Los que se manifiestan En contra Muchas veces Levantan la voz Más altos Más altos Que los que manifiestan A favor Así que Pero siempre estamos Con la oreja parada En cada uno ¿Podría darse marcha atrás Con respecto? No, bueno Podría Por supuesto Podría Siempre hay una chance De darlo marcha atrás Hoy no lo estamos No lo estamos Estamos escuchando Nada más La temperatura De la segunda quincena De febrero Yo los invito A revisarla Es la misma Que la de noviembre Con lo cual En noviembre No debería dar clase O sea No, la temperatura No La infraestructura De las escuelas La infraestructura De las escuelas Tiene problemas Hace muchísimos años Y la infraestructura De las escuelas Es Ha ido mejorándose Durante mi gobierno Con todo respeto A todos Y con mucha humildad Está mejorándose Pero está mal En líneas generales Y promedio Faltan muchas cosas Pero con ese criterio Tendríamos problemas 180 días de clase Como 190 La infraestructura Tampoco es una Con lo cual Me parece que Cambia el calendario De algunas familias Pueden ser Y lo comprendo Y pido disculpas Si alguien Tenía programado Otras cosas En ese tiempo Y demás Pero me parece Que la Argentina Tiene que ir Y Mendoza Debe ir a más No ir a menos Días de clase Importante Lo que decía el gobernador Respecto A esta situación Y a esta polémica Generada La nota con Silvia Santos Hoy al mediodía 31 minutos Pasaron de las 14 Los datos del tiempo A esta hora Tenemos una temperatura Casi casi Pisando los 28 grados 27.8 Y te contamos Lo que se viene Para mañana sábado Mínima 11 Máxima La máxima Puede llegar A 28 29 30 Mañana Bueno Acordate que mañana Lo que dicen Es que va a ingresar Un frente frío Y la temperatura Podría bajar Pero es una especulación Ya vamos a ver Si esto termina Por cumplirse Claro Y para el domingo Nos vamos a encontrar Con una mínima de 10 Y una máxima de 23 Bueno Y el lunes Mínima 14 Máxima 28 Yo quiero más de 20 Con eso le digo todo Usted está Claro Sí No quiero frío Que se termine De instalar La temperatura No quiero frío Quiero 27 28 O un poquito Después pide el aire acondicionado Acá Entonces ¿En qué quedan? ¿Cómo vamos con los números De la suerte 10 primeros lugares De la quiniela El sorteo matutino Empezamos Vamos con el primer premio A la cabeza El pescado 7.219 3.380 Es el número que sigue Segundo lugar Tercero 1.141 El cuarto 3.197 El quinto 7.816 El sexto 6.716 El séptimo 6.273 Octavo 8.112 El noveno 6.289 Y el décimo 8.271 Reiteramos Quinella matutina Primer premio A la cabeza 7.219 El pescado A la cabeza 14.32 Casi 28 grados Saludamos al equipo Desde la redacción ¿Cómo les va Orne? Roddy Bienvenidos Buenas tardes ¿Cómo estamos chicos? Buenas tardes Muy bien ¿Cómo están? Bueno Empezando una nueva jornada Hoy El tema es verdaderamente importante El que van a abordar ustedes Sí Anticipándonos un día En realidad porque mañana Se conmemora el día mundial De la lucha contra el HIV SIDA Así es que vamos a estar hablando de esto Siempre es importante concientizar ¿No? Vamos a estar hablando de los casos Cada vez Hay más Es uno prácticamente por día Exactamente 360 al año Y vamos a hablar de todo eso Desde estadísticas Hasta prevención Que es fundamental ¿No? En salud Hablar de prevención Es lo primero Y a lo largo de toda esta semana Que hay testeos gratuitos también Para que aprovechen los mendocinos Y puedan realizar el análisis Gracias Y mañana actividades de concientización Así es que también vamos a estar hablando de eso Bueno Gracias a ustedes Nos quedamos a verlos Y a todos los mendocinos Que nos siguen a esta hora Muchísimas gracias por la compañía Como siempre Buen fin de semana para ustedes Chau chau Adiós Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Linda siesta mendocina Para todos Esto es Desde la redacción Un placer estar con ustedes Una vez más Invadiendo la siestita mendocina En este viernes 30 de noviembre Aquí estaremos A lo largo de una hora Compartiremos Todas estas cositas Las que vamos adelantando Recién